1 2 2 3 3 7 10 9 Oh me encanta como vuelo ese caliente. Si. Como vengo viendo porque parece que esto. Si. Esto la dejo aquí atrás. Dejo la de atrás. Cuidado. Vaya Mira que la pediste hombre No me toques No me toques No me te estaba super bien Tienes unos calzones Porque traes unos calzones aquí ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Ah, eso! ¿Cómo? ¿No son tuyos? No, te estoy preguntando ¿Cómo van a ser míos? ¿Cómo no voy a reconocer mis propios calzones? Ah, bueno, pues si no son tuyos debe haber una explicación Ah, sí, dámela Pues si no son míos Ah, es que lleva a lavar la camioneta ¿La llevaste? Ah, y te dieron uno de premio No, no El bato me los había dejado de broma o algo así ¿De broma? Sí Ay, sí, ya te crees que soy... Que soy... No, para mi nada te crees ¿Cuáles son tus calzones? No sé, no sé Mira, no sé Dime la verdad Estoy diciendo la verdad La verdad es que no sé de quién son Tranquila, tranquila No, tranquila, nada ¿Pero qué te piensas? ¿Que soy... ¿O qué? No, no, no Claro que me altero Tienes unos calzones aquí de alguien que no son míos Ya, bájame aquí No, no te puedo bajar aquí Ya, ya Aquí es avenida Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate No, no te puedo bajar No te puedo bajar, espérate, tranquilízate Ya Ahorita me paro y te explico, ¿está bien? ¿Cómo quieres que me tranquilice? Hablamos... Hablamos como gente civilizada No son míos, te p***o Oye Oye, ¿qué? Ay, encima tienes el coraje de hacer esto Seguro que no son tuyos No, no son míos Ya, ya sé que no son tuyos Ya, bájame, ya Ya, ya sé que no son tuyos Ahorita te explico Tranquila, a ver Tranquila, 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 tranquila Tranquila, veme los ojos ¿Qué? 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 Te estoy mirando Te estoy mirando Dime de quiénes son Dime de quiénes son Dime de quiénes son ¿De quiénes son esas calzones? Ya, me bajo Espérate Ya, me estoy bajando Espérate Te estoy jugando una... Te estoy jugando una broma Broma, ¿sabes lo que es una broma? Te estoy jugando una broma Yo te estoy jugando una broma ahorita Es conveniente Es conveniente para ti Que me... Es de verdad es una broma Ahora es una broma La verdad es que ni siquiera tengo... Una broma, ¿sabes lo que no es una broma? ¿Quieres saber lo que no es una broma? Que yo esté saliendo con tu amigo Fernando Eso no es una broma ¿Qué? Aguanta, eso sí es una... Espérate No, no me toques Espérate, espérate ¿Cómo que es una broma? Aguanta, estoy grabando Es una broma Oye, ¿cómo que está saliendo? Aguanta